En esa noche me quito el estrés, ando con temprano Celebraremos porque las cosas salieron como quiero yo Yo no me quejo, ni cuando pierdo, porque la vida para mi es un juego Me gusta vivir lo bueno Allá en el rancho me han de acompañar, buenos amigos son elegidos Con los dedos en la mano los puedo contar No me descuido, cuido el camino y pa'l trabajo no me echo pa' atrás Ante todo la humildad En los lobos de un caballo, aventuras que en mi mente se quedaron En el aire a veces siguen desvalando, avionetas estas donde des abajo Mi pasado fue discreto, con vergüenza decirles sé dónde vengo Con un whisky recuerdo los viejos tiempos Yo aplauso y que ponganse prisiones Sé que hay un video Pero se olvidan que se les puede ofrecer un paro No me da miedo, todo es un riesgo Y dentro de ellos palabras mejor El tiempo se terminó En los lobos de un caballo, aventuras que en mi mente se quedaron En el aire a veces siguen desvalando, avionetas estas no me dejo abajo Mi pasado fue discreto, con vergüenza decirles sé dónde vengo Con un whisky recuerdo los viejos tiempos Mi apodo y mi nombre yo me lo reservo Soy nacido allá en el pueblo María andaba en el baile con Rogelio, su marido Andaba luciendo el traje que le compraba el querido Rogelio, su esposa se lo compraba con dinero del querido Un saludo para Pepe Riega, Cunia Garriega y Mario Terrugiar Tancotare Un día que andaba en el baile Marcela se le acercó Ay Rubén te anda buscando, a mi me lo pregunto Por eso no te preocupes, ese asunto yo lo arreglo Mientras me viento con él, puedes bailar con Rogelio Y ahora veamos el cerro de los días de San Miguel Y saludcita allá arriba el monte compadre Música 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 Música